37 minutos pasaron de las 11 de la mañana hasta las 13 estamos aquí en 87.9 haciendo momento de hablar de cine y si hablamos de cine llega nuestro gran maxi curcio buen día maxi querido hola chicas cómo están todo bien vos cómo va eso buen día candelito no mal educada ni te saluda buen día estoy muy bien no puede masticar chicle y cruzar la calle no podía decirte buen día es una vergüenza me vergüenza cómo cómo va eso todo bien todo bien fresco gris viste que son medios así esta racha de días no el invierno se está tratando sin piedad sí horrible yo te diría que con mucha piedad porque todavía no llegaron los estamos terminando junio y no llegaron las olas polares que se vienen pero cuando es inevitable sí es inevitable pero cuando es así gris durante muchos días es cierto que como cansa a mí me gusta que llueva pero un día punto a mí no me gusta que llueva y es necesario además el solcito de invierno tiene también su encanto claro este pero estos días la verdad que se hace difícil pero bueno tenemos cine y series para contrarrestar estas inclemencias chicas sí son los días ideales para eso no sí bueno son días ideales para ver buenas películas hoy les traje a la mesa de cada jueves dos documentales y un versus de dos series que tienen bastante en común como vamos a desandar ahora me dirán por dónde comienzo vamos con dejamos el versus para el final como tú digas sí sí vamos para el final comenzamos con el cine comenzamos con cine mientras tanto le decimos a la gente que nuestras redes canalita sí en instagram radio única las plata 87.9 pueden votar en historias y seguirnos y en twitter radio única lp bien que voten también y voten y voten siete segundos que es la que me gusta a mí no voten cualquiera de las puedo voten libremente no direcciones el voto mariana hay aprovechen estos últimos minutos para votar antes que antes siete segundos bueno dale maxi te escucho bueno les traigo a ver dos documentales bueno aprovecho para comentar los cines están abiertos si vayan al cine vayan al cine con cuidado pero vayan al cine este pero mi recomendación más allá de la cartelera que desde el sábado pasado 19 de junio inauguró cinema la plata este frente a esta nueva reapertura después de unos meses de estar cerrados las salas bueno hay oferta en salas pero también hay cositas interesantes para descubrir en las las plataformas domésticas y yo encontré en flow que es una plataforma que hemos abordado en otras emisiones la el servicio de películas y series de cablevisión encontré en flow dos documentales bien con algo en común ponen en perspectiva la carrera de dos actrices impostergables para comprender la historia de hollywood si dos personalidades absolutamente preponderantes de los años 50 y 60 me estoy refiriendo nada más y nada más y nada menos que a dos íconos de su época como fueron marilyn monroe y audrey hepburn o bueno encontré en flow dos documentales dedicada dedicados a estas actrices tan maravillosas tan maravillosas y recorrer un poquitito ambos la propuesta que es muy similar lo que ofrecen en la retrospectiva de ambas carreras ayuda a poner en perspectiva la personalidad de ambas actrices entonces yo más que contarte de qué va el documental para que descubran una vez que lo puedan visibilizar quiero contarles un poquitito traerles estas estas sendas figuras clásicas del cine de hollywood marilyn monroe qué decir de marilyn monroe todos hemos soñado alguna vez con marilyn norma jane baker no así fue su nombre de nacimiento norma jane baker que se convierte en marilyn monroe su su nombre artístico hasta conseguir abrirse paso en su carrera como actriz carrera para la cual tuvo que sortear diversos obstáculos este y esto el documental lo muestra a la perfección la vida de marilyn fue muy dura no tuvo que sortear la ausencia de sus padres maltratos sufridos en su infancia una larga estadía juvenil en un orfanato vivencias traumáticas que fueron conformando su personalidad tan rebelde tan inestable de una mujer que dio sus primeros pasos en el mundo de la moda y que un evento fortuito le abre las puertas de hollywood si este concretamente fue la fox estudio fox el que puede atribuirse el hecho de haberla descubierto si y así es como marilyn se adentra se inserta en la industria cinematográfica este bueno haciendo gala de su glamour no también de sus declaraciones altisonantes de su provocación constante que hecho que la hacía partícipe de los medios más populares de la época acrecentando su mito no el mito erótico por el cual conocimos a marilyn monroe y películas que nos quedan para la historia interpretaciones como en films como bastó como el príncipe y la corista una de dos adanes el multimillonario vidas rebeldes una vida también rebelde no este en donde marilyn contrajo matrimonio con grandes figuras de la cultura norteamericana si como artur miller como joe di maggio por ejemplo este triste es pensar que su inestabilidad emocional este derivó en en años en años muy trágicos en años muy traumáticos sobre todo cuando marilyn alcanza el pico de su fama y que se coronan tristemente con la trágica noche de su muerte no sobre la cual al día de hoy se tejen múltiples y diversas hipótesis que el documental trae a colación bueno marilyn falleció a los 36 años y el mito recién empezaba no se daba paso a la leyenda de este objeto de deseo que rompió las barreras y los estándares de la moda y del paso del tiempo no fue el prototipo de rubia sensual y provocativa que bueno nunca 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 volvió a hacer lo mismo el cine sin ella y hablando hablando de prototipos culturales y de fenómenos de moda no que rompen moldes la otra figura que traigo ya cuento tiene que ver con con una personalidad como la de audrey hepburn que es también diametralmente opuesta a marilyn en muchos sentidos pero también una figura inolvidable del cine de hollywood no otra era encantadora su aspecto frágil su elegancia este engalanó el trayecto de esta bella actriz a lo largo de una carrera que se extendió en hollywood desde su cálida juventud a los poquitos veintipico y pocos años que debutó en la gran pantalla astú hasta su bien llevada madurez en donde ya sus participaciones eran más esporádica trazando otro lazo otro otro digamos otro lazo en común con marilyn el hecho de superar una infancia difícil no vínculos paternales bastante complicados un tanto nómade también porque está ya la segunda guerra mundial y ella debe huir desde su bélgica natal hasta su holanda adoptiva superando infinidad de obstáculos imaginarán y los comienzos profesionales trazando el enésimo lazo con marilyn también nacen desde el mundo de la moda ella es descubierta por un productor teatral que la lleva a protagonizar una versión de sí y de allí bueno sin escalas a una carrera cinematográfica que nos dejó títulos como la princesa que quería vivir sabrina una cara con ángel guerra y paz historias de una monja consagratorias interpretaciones que la convirtieron en un fenómeno tanto dentro como fuera de la pantalla porque en aquella época en la edad de oro hollywood en se vamos a ubicarnos cronológicamente años 50 años 60 era una época de grandes referentes femeninos de la interpretación y hoy tenía ese ese plus de magia que proyectaba su figura sobre la pantalla porque se convirtió en un ícono de la moda por excelencia yo no sé si ustedes recordarán o habrán visto la historia de esta gran actriz cada prenda que ella estrenase o cada peinado que utilizas en un film se propagaba de inmediato como un fenómeno masivo bueno orbi también estuvo en pareja con grandes personalidades del espectáculo como por ejemplo el actor mel ferrer y después ya más entrada su madurez dedicó digamos su su tiempo de vida para criar a sus hijos se alejó un poco de la gran pantalla y se involucró en una causa humanitaria fantástica como fue ayudar a las a las poblaciones más desprotegidas de áfrica y llegó a ser nombrada embajadora de la unicef sí bueno una grandísima trayectoria una enfermedad tremenda se la llevo muy joven pero nos quedó su su sonrisa angelical esa mirada frágil y esa sensibilidad que conformaron una personalidad cautivante si una de las actrices más maravillosas que el cine nos haya permitido conocer así que invito a que puedan ver sendos documentales que no dije el nombre el de odry es simplemente odry si el de marilyn es con amor marilyn ambos documentales pueden encontrarlos en flow genial genial mujeres me gustó me gustó la recomendación hermosísimas mujeres una rubia y una morocha pero para el recuerdo bien bueno en flow en flow bueno en netflix que viste que tiene este nos reíamos escuchabas el porque maxi curseo dime es bicho viste entonces escucha un poco antes a ver si lo bardeamos después escucha un poco después a ver si es la típica que cortamos y lo criticamos escuchaste que antes estábamos hablando de las distintas maneras decir netflix no hoy no escuché no 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 escuché estábamos estábamos con netflix netflix no netflix hay una sola opción que es la correcta net sí sí igual te digo que no cuestionábamos esto por ejemplo no a ver el nombre es complejo si vos tenés tanta cantidad de gente que lo dice mal es un nombre complicado como ocurre con facebook claro bien claro en cambio amazon amazon no a lo sumo que decir amazon no instagram sí sí los acentos ponele pero qué ocurre con 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 la verbalización del netflix cuáles es el inconveniente y es claro sí netflix si vos lo querés decir bien tiene una consonancia bien no se dice de corrido no es difícil y es difícil de corrido igual yo conozco un montón de gente o sea vos serías la única persona curcio que no conoce a nadie que lo diga mal porque para mí es al revés conozco todo el mundo lo dice mal no he prestado atención a claro no no soy muy observador así que me y además me molesta para el oído y lo dicen muy mal mucha gente y yo como lo digo no normal pero que pasa que no quiero molestarte pero viste que pasa que para decirlo bien tenés que decirlo como separado netflix claro puede ser pausadamente pausadamente tal cual tal cual está bueno porque el la marca no obviamente que se reimpuso todo pero tiene esa cosita es una una marca que difícil de decir o que mucha gente te la dice mal qué pasó con la marca con con la elección digamos sí es como para pensar puede ser puede ser voy a hablar con los con los creadores hay que ver de dónde salió el nombre claro sabe a él no es así que no ahí te la debo no hay que buscar después sí vamos a buscar un poquito de historia después de eso muy bien bueno aportemos a la curiosidad bueno y en netflix o netflix hay un versus interesante que traje hoy quiero saber los votos candelita bien la votación es así nos ven versus 7 seconds o 7 segundos en instagram gana así nos ven 64% a 36% y en twitter también gana así nos ven 67% a 33% gana con gana sí la gente no te hizo caso esta vez no 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 me hizo caso pero a veces viste que aparte es en una 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 pero en esta esos empates técnicos que vos dibujas pero acá no acá está todo bien claro está muy clara la ventaja igual este yo creo que 7 seconds merece mejor suerte la verdad para mí fue un grandísimo hallazgo yo traje a hoy este versus porque justamente en en tiempos del black lives matter nos 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 visibiliza las serias grietas en en las instituciones que dominan el sistema norteamericano ya sea en lo político en lo en lo legal en lo policial y bueno justamente una una sociedad que está profundamente estigmatizada por 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 la división racial no por la desigualdad por el segregacionismo y este tipo de contenidos es muy ilustrativo y muy pedagógico en ese sentido por eso lo lo traigo para comentar es muy interesante voy a voy a comenzar por por la serie que va ganando en los votos así nos ven si es una miniserie que saben chicas se 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 va conformando en cuatro episodios es un contundente retrato de la injusticia racial es un hecho verídico aparte es un hecho verídico ocurrido en el año mil novecientos ochenta y nueve en el central park de new york es una es una miniserie como decía de cuatro episodios que trae al presente este episodio este hecho real en donde cinco adolescentes afroamericanos del del barrio de harlem uno de los barrios más empobrecidos de new york son condenados por un ataque sexual brutal y escalofriante ocurrido allí en ese en ese histórico parque y la realizadora y guionista abba duvernay que es autora de la exitosa película selma por ejemplo sobre la marcha liderada por martin luther king nos nos trae esta historia y evita el estereotipo algo muy interesante a la hora de radiografiar la adversidad que tiene que afrontar este grupo de jóvenes pertenecientes a una minoría de clase y que son erróneamente acusados y abusados abusados por un poder naturalmente perverso si y adulterado un poder policial este y judicial del cual dependen varias vidas humanas no convertidas en en chivos expiatorios la verdad tremendo lo que ocurrió con estos chicos que eran adolescentes desgarradora construcción de los hechos por parte de esta serie que viene a poco como primero a martirizar a estas víctimas y después a redimirlas porque les ocurre este hecho tan trágico en plena pérdida de la inocencia no es un abordaje muy emotivo el que lleva a cabo la directora abba duvernay visibilizando como decía en un comienzo las grietas del sistema no un sistema carcelario corrupto no es una serie difícil de digerir aviso aviso de antemano fuerte fuerte es muy fuerte pero justamente en eso se basa porque sostiene la tensión narrativa explorando después lo que es la reinserción social y los sin las innumerables secuelas y escollos que le quedan estos a estos pobres muchachos y que deben atravesar con sus vidas hecha pedazos si en en su núcleo más íntimo familiar bueno realmente es muy difícil recomponerse emotivamente luego de ver semejante daño causado si éste esto es lo que nos presenta así nos ven con un final bastante esperanzador debo decirlo y del otro lado nos encontramos con un producto muy similar de naturaleza casi idéntica les diría que se ven seconds chicas se ven seconds es ya no no es un formato de miniserie es un formato de serie a través de diez episodios en una temporada nos coloca muy cerquita geográficamente de new york en jersey city es la justamente la 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 frontera allí podemos ver donde ocurre el lugar de los hechos la estatua de la libertad para que se puedan ubicar y nos coloca dentro del del turbio entramado policial y político que encubre la muerte de un adolescente afroamericano también acontecido así en una en el invierno de esa ciudad es también una serie sumamente conmovedora en donde la búsqueda de la justicia por parte de los padres damnificados que perdieron a su a su hijo nos hace reflexionar acerca del contexto social y cultural que produce semejante resquebrajamiento no uno contempla estas instituciones tan viciadas de una nación del primer mundo bueno y se preguntan muchas cosas en verdad si no es nada nuevo el segregacionismo en eeuu a lo largo del último siglo ha habido episodios muy tristes y lo sigue habiendo lamentablemente atrasamos mucho como sociedad en estos aspectos pero sirve el cine y la serie es como elemento concientizador y esta serie que elegí hoy creada por vina sad que es también responsable de otra serie muy lograda que recomiendo como de killing ya tiene algunos añitos pero supongo que puede andar por allí purulando en la red como decía vina sad elige un abordaje que fíjense una cosa chicas sabe de antemano que su as bajo la manga digamos para sostener el suspenso no radica en encontrar el culpable porque vieron que ya el culpable lo conocemos desde el minuto uno del primer episodio pero lo interesante es que conociendo la identidad de los implicados la intriga como todo buen thriller judicial se va a enfocar en dilucidar los cabos sueltos bajo los que se oculta este este maniobrar tan cobarde y tan condenable de la policía no este sed en seco e indagando en lo corrupto del sistema policial se conforma con una mirada muy poderosa acerca de la verdad que suelen relatar también los medios de comunicación no este también a ellos les cabe el peso este y a nosotros como comunicadores relevar este este asunto acerca de la verdad que se cuenta no y la desprotección que sufren los ciudadanos y las comunidades afroamericanas insertos en ciudades segregacionistas si este es una radiografía bastante truculenta te diré acerca del maniobrar policial y del imperio y del monopolio del narcotráfico que regula las calles de la ciudad este bastante asombroso de ver muy interesante un relato policial no sé si coincidirás bueno creo que a vos te gustó mucho maría sí me encantó me encantó me encantó muy buena muy buena y así nos ven también la viste porque si escuché un día que la comentaste y sé que te gustó sí también también bueno lo verídico me atrae muchísimo porque es como que estás viendo realmente el algo que ocurrió con alguna pequeña modificación no pero que que ocurrió hoy y siempre les veo pero después esta se ven second me encantó me gustó más en el sentido las dos son muy buenas pero es más enroscada lo que vos estabas contando no tiene como esa tensión que me gusta a mí el la 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 siento mucho más en en siete segundos que en la otra si tiene estas cuestiones de la ficción del thriller policial es sumamente enroscada tiene muchísimos personajes que también cada uno libra su propia batalla digamos profesional y también personal emotiva y los vínculos que se van estableciendo este y no es un caso real pero bueno suponemos que hay muchos casos reales como esos lamentablemente así que son las dos series sumamente aleccionadoras tal cual bueno maxi querido chicas genial cómo quedó vamos a hacer el el cierre definitivo a ver cómo que cierre de cómputos sí sí cerramos buscando porque justo estaba con porque se llama siempre así lo encontré bueno primero vamos con los resultados a ver terminaron igual 64 36 en instagram ganando así nos ven y en twitter se me cerró la aplicación estamos buscando en twitter también 67 a 33 así nos ven y netflix es la combinación de las palabras net que significa red y flix f l i c k s que es una forma popular de llamarla a las películas en estados unidos por eso quedó netflix con x al final a mirá vos tú vio un candelita bueno excelente no 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 jamás 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 no no mendil es algo que no que no me corresponde por favor por favor no me va a quedar mal siempre no sé que hagan sin mí no y ahí se armó la novela este muy bien cández dilucidando ahí la esta 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 duda vieron como siempre detrás de un nombre se oculta algún significado oculto bueno que nos hace aprender un poquitito más con estas cuestiones si honestamente no lo sabía así que excelente excelente fue leyendo la historia de netflix estaba de cómo surgió muy bien bueno te vamos a criticar un poquito menos con mariana tal cual vamos a a ponerle un manto de piedad pobre chica pobre chica bueno maxi mi vida bueno impecable muy buena me encantaron viste que ayer cuando me pasaste el verso dije que buen versus por uno todos están buenos porque aparte hay un le motive está todo muy bien le fuimos encontrando viste la la revuelta pero le fuimos encontrando la vuelta sí para que cada versus tenga al disparador claro un disparador exactamente y vamos a volver al mundialito ya eh quiero volver al mundialito de tres tenemos que además para cambiar sí 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 querés que si querés que nos comprometamos al aire digo no vos y yo que nos comprometamos no no olvidate ni en pedo que nos comprometamos con con la misión del mundialito volvemos la semana que viene me encantó si te parece canalita mundialismo volvemos te gusta can de la idea bueno voy voy preparando algo para cambiar este que te corte me querías decir algo marian con respecto al al leitmotiv del versus a no que obvio que alguno por ahí vos elegís de ciencia ficción va variando porque tiene que ver para todos los géneros gustos y todo pero en este es como que me encantó me encantó porque me gustaron las dos mucho muy bueno visibiliza muy bueno muy bueno bueno me esforcé porque tengo que convencer a mariana tengo que tengo que volver a conquistar a mariana la verdad que la verdad que estaba bastante distanciada de ti pero bueno me sacó el sueño todo el fin de semana lo logré lo lograste lo lograste más fácil que la tabla del uno bueno máxima vida un beso grande contento impecable como siempre para ambas chicas un beso a la audiencia muchas gracias por todos los elogios y los halagos son demasiado un abrazo grande nos encontramos la semana que viene dale besote bueno viste la semana que viene mundialito bien bien cambiando para ir cambiando está bien sí sí me reconquistó porque con la ciencia ficción directamente lo anulé lo mirá lo bloqueé del whatsapp lo volví a desbloquear viste esa gente que está re loca que bloquea por nada que de repente te ves bloqueada de repente desbloqueada no hay hay cada cosa no más este no todo bien muy muy buenas recomendaciones si no las vieron están del otro lado y no vieron así nos ven o 7 seconds 7 segundos haganlo y los documentales de marilyn y lagard y claro y óptories yo como no tengo flow omito de esto como que ni los registro pero que te iba a decir el así nos ven por ahí también tienen más votos es muy buena no digo que no pero tuvo mucha promoción sí tuvo mucha promoción fue más mainstream digamos sí Sí. En cambio, Seven Second, por ejemplo, que yo la vi hace un montón. Netflix recién me la está recomendando ahora. Bueno, igual le agarran los ataquecitos cuando ves que no. No le va a terminar una. Viejas, el señor Netflix. Pero ahora yo dije, mira, me está recomendando ahora esta serie. Yo la vi hace, creo que es 2019, 2000... Dijo Maxi, pero no me acuerdo. Dos datos importantes para tener en cuenta la ciudad de La Plata.